Vamos a iniciar la calificación con los conjuntos, con el inaugurado calificador. La calificación con los conjuntos, con el inaugurado calificador. Anunciando que aquí en Arauca hay un parrandón prendido. Bienvenidos a la segunda noche del Festival Araucano de la Frontera, número 55, Dorneo Internacional del Grupo y el Contrapunteo. Esto es a lo que vinimos, vamos. Vamos a iniciar esta noche con la eliminatoria de conjuntos, los conjuntos que están debidamente inscritos ante la organización. Anoche pasaron tres conjuntos, esta noche van dos. La calificación, por eso hemos llamado ya a la mesa de jurado, a los integrantes, William Macuayo, Armando Ramírez y Ergal Moreno, los encargados de la calificación de conjuntos. Está listo en el escenario, el conjunto en representación de Venezuela. Antología Venezuela y el arpa, Rodolfo José Galindo. En el 4, José Ramón Romero Márquez. En la maraca, Normando Betancur. Bandola, Jensi, Ferney y Trujillo. En el bajo, José Ángel Romero Márquez. Aquí está, en representación de Venezuela, Antología Venezuela. En el 4, José Ramón Romero Márquez. 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 En el 4, José Ramón Romero Márquez.